4 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 4 minutos pasaron de esta mañana de jueves, son las 8, temperatura de 11 grados, jornada la cual se está presentando un poco nublada ya, luego de que veíamos bien temprano el destello del sol, ahora vemos en el horizonte un poquito de sol y todo está cubierto por nubes. Bueno, arrancamos así esta mañana con mucha información, acompañándoles como siempre en edición matinal hasta las 11 días, cargado realmente de noticias. Claro, son varias. Ahora rápidamente hacemos este recorrido a lo largo y ancho del país para ir localizando, sectorizando los casos por departamentos, por localidades, por ciudades, por distritos. Alto Paraná, 711. Sigue concentrando este departamento la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 y activos, por cierto. 93 en el departamento central y en instantes vamos a ir desglosando por ciudad. En Caguasú, 30 casos confirmados. Llegamos a la ciudad de Concepción, al departamento de Concepción con 28, Asunción con 26, Amambay con 11 casos, Paraguay 10 casos. Zona de Misiones con 9, Niembucú con 7 casos, Presidente Ayes 2, Canindeyu 2, Cordillera un caso, Itapúa y San Pedro también con un caso. Un rápido recorrido por las zonas más afectadas para ir localizando los focos principalmente. En rojo siempre es y señaliza al sector en donde evidentemente la alerta, la alarma es mayor. Alto Paraná, Ciudad del Este. Podemos volver a Ciudad del Este. 662 casos. Ciudad del Este, la ciudad de ustedes ven. Y evidentemente es el penal el lugar en donde se concentra la mayor cantidad. Bajamos un poco y llegamos rápidamente hasta Presidente Franco. Casos activos en la comunidad. 14. Siempre, Alto Paraná, Minga Guazú con 10 casos. Efectivamente nos vamos un poco más arriba. Alto Paraná, Hernández con 22 casos. Minga Poná, en la comunidad un solo caso, el confirmado. Itacurí, casos activos en comunidad, uno solo. Dice el mapa según la referencia del Ministerio. Y Juan E. Oleari, Alto Paraná, siempre un solo caso. Hasta ahora no se ha modificado mucho el número, afortunadamente, para esta localidad. Asunción y Departamento Central. Rápidamente, 93 les decíamos. Pero vamos a ir desglosando los sectores, identificando, localizando aquellos en donde se concentra la mayor cantidad de casos activos. Billeta, son los dos casos. Lambaré, casos activos en la comunidad, 16. En la ciudad de Lambaré, 26 para Asunción. Casos activos en la comunidad, Mariano de Norte Alonso, 8 casos en esta ciudad. Casos activos en limpio, 7 en total. Emboscada, un solo caso. Central Luque, 5 para la ciudad de Luque, según los datos del Ministerio. Aregua, 2. Capiatá, un solo caso. Sigue sin modificarse Capiatá. Y por último, la ciudad de Itagua, con casos activos, solo 2, según este mapa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, varios fueron los controles que se desplegaron en la ciudad de Luque. El resultado, seis personas detenidas, entre ellas un menor de 17 años. Seis personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, quien fue descubierto en flagrancia dentro de un vehículo, hurtando pertenencias entre dinero en efectivo y también documentaciones. Hoy se montó un operativo de servicio de control de vehículos de personas en la zona Isla Abogado, a razón de que últimamente estábamos teniendo allí varios hechos delictivos. Y arrojó como resultado la detención de cinco personas con orden de criatura, y asimismo la prevención de este menor sorprendido en flagrancia, hurto en el interior de un vehículo, que se apoderó de una suma de dinero y más las pertenencias de la víctima, que como corresponde ya está a disposición del Ministerio Público, señor. ¿El menor violentó algún vehículo para poder ingresar, rompió la ventanilla? Sí, forzó en su poder, se encontró un cuchillo y también otro objeto contundente que utilizó, ¿verdad? Pero ya se encuentra privada de su libertad y como le manifesté, ya a disposición del Ministerio Público, señor. ¿Por qué causa las órdenes de captura de estas cinco personas también que fueron detenidas? Diferentes situaciones, lesión grave, hay por hurto, hurto agravado, diferentes causas. Hay personas que violaron su medida alternativa a la prisión, prisión domiciliaria, que fueron sorprendidos en las calles y como corresponde, nuevamente privadas de su libertad y a disposición del juzgado de la causa, señor. Estas personas fueron detenidas por agentes de la Comisaría Tercera de Luque y quedaron a disposición del Ministerio Público. Seis personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad quien fue descubierto en flagrancia dentro de un vehículo hurtando pertenencias entre dinero. Seguimos hablando de temas policiales y este tema no se traslada hasta la zona de Barsequillo en donde tras un operativo la policía logró recuperar un vehículo que fue abandonado. Este fue hurtado en zona de la Comisaría Tercera de Asunción. El dueño del rodado evidentemente se mostró muy contento al poder recuperar su vehículo, evidentemente con algunas alteraciones. Este vehículo fue hurtado en la zona de la Comisaría Tercera de Asunción y posteriormente recuperado en la jurisdicción de la Comisaría 15 de Barsequillo y San Lorenzo. Recuperamos un vehículo presumiblemente que se había hurtado en la ciudad de Asunción el día de ayer realizando una patrulla preventiva en el cuadrante respectivo de nuestra patrullera. Procedimos a la verificación de la chapa del vehículo constatando que se trataba de un vehículo presumiblemente hurtado. Entonces corroboramos con los de la Comisaría jurisdiccional y efectivamente ellos habían recibido una denuncia el día de ayer sobre el mismo vehículo. En este caso estas personas lo hacen a modo después de levantar el vehículo, lo dejan en un lugar, si no lo buscan lo llevan. Y eso ya, el módulo operandi es difícil de saber. Para eso se le convoca gente especializada, ya sea criminalística para levantar la evidencia o indicios que dejan estos malvivientes y también al departamento de automotores que es la encargada de también relevar los datos y ver un poco el módulo operandi de esta gente. El dueño del vehículo pasó muy malos momentos tras el hurto de su vehículo, pero finalmente le volvió la alegría tras el hallazgo de este automóvil. Más temprano el poder ejecutivo o el poder ejecutivo va a aportar la satisfacción, mientras que el poder ejecutivo se aporta una edad por Más temprano el poder ejecutivo o el poder ejecutivo es difícil de luchar więcej. Ejecutivo finalmente determinó el veto parcial de este proyecto de ley que se había presentado semanas atrás en el Congreso Nacional y que pretendía exonerar de manera completa por dos meses más, pero al pago por todas las irregularidades que se presentaron. Claro, inicialmente este proyecto fue aprobado, hablamos del proyecto Busarkis, tanto en senadores como en diputados elevado al Ejecutivo, esto lo veta de manera parcial y mencionaba inclusive, y lloro esta mañana bien temprano, que finalmente, así como está la ley ahora con las modificaciones con el veto del presidente y las objeciones, algunos artículos específicos, finalmente el beneficio llegaría al 84% de los usuarios. Exactamente, información que por supuesto tiene mucha atención, y lo que decimos e insistimos, se perdonan entre comillas los pagos de facturas de los meses de julio y agosto para personas, pero con un consumo de 500 kilovatros, o sea, más de eso no, ¿verdad? Así que información que también... Pero bueno, las investigaciones hilaron un poco más hondo y finalmente se encontró que hay gente uniformada e involucrada. Exactamente, los detalles nos comenta Joel López desde el Alto Paraná. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sol, saludo a Alexia, a los televidentes. Justamente el lunes 29 de junio ocurrió este hecho, altura del kilómetro 37, distrito de Iguazú. Esta familia fue interceptada por cuatro desconocidos a bordo de un automóvil y a punta de arma de fuego obligaron a estas personas a ingresar en una zona despoblada en el kilómetro 27 de Iguazú, donde incineraron el automóvil y posteriormente se apoderaron de 55 mil dólares y a 55 millones de guaraníes y un poco más de dólares también. Bien, finalmente, los investigadores trabajaron, nos mencionaban de que tenían indicios y hoy podemos hablar de la detención de una persona. Y ya estoy con el comisario Javier Flores, jefe del Departamento de Investigaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, buen día? Sí, es así. Buen día, Joel, a tus compañeros en estudio. Es así como estás manifestando en prosecución a este hecho registrado el lunes en horas de la tarde. Personal de este departamento el día de ayer se trasladó hasta la ciudad de San Estánislao, en donde presumíamos podíamos encontrar a una persona que tendría vinculación con este hecho. Se procedió a la aprehensión del mismo y la inmediata comunicación al Ministerio Público del procedimiento que estábamos realizando. Estas personas, de una u otra forma, incineraron el vehículo. Aparte de eso, también habrían más implicados los presuntos cómplices quienes acompañaron en este atraco, comisario. Así es. El lunes, ya en horas de la tarde-noche, también recibimos la noticia de que el vehículo utilizado fue incinerado. Convocamos al personal de criminalística a los efectos de levantar algunas evidencias y vestigios que podrían ayudar a la investigación. Todos estos elementos fueron utilizados, analizados y producto de este trabajo es la aprehensión de esta persona el día de ayer. También tenemos ya plenamente identificados a los demás integrantes de este grupo. Estamos realizando algunas otras diligencias para proceder a la aprehensión de los mismos. Bueno, hay dos personas ya individualizadas, comisario. ¿Ya manejan ustedes la identidad del mismo o también la fiscalía? Bueno, tenemos una persona ya privada de su libertad y el resto de los integrantes también ya tenemos prácticamente todos identificados. Como te dije, estamos trabajando a los efectos de proceder a la aprehensión de los mismos y poder ponerlo a disposición de la justicia. ¿Qué se pudo incautar del poder del detenido? Se procedió a la incautación de cierto monto de dinero, un arma que presumimos él utilizó y un teléfono en el cual él se comunicaba con los demás integrantes del grupo. Muchas gracias por estos detalles también. Hablamos de que dos personas ya individualizadas de acuerdo a los datos del Ministerio Público están siendo buscadas por la Policía Nacional y tenemos también en imágenes para compartir con nuestros televidentes. Se trataría de David Oriol Maldonado Ojeda y César Alexis Espínola Galeano, mientras que el tercero todavía no maneja la identidad, pero aparentemente también los investigadores ya tienen algunas pistas para poder llegar a la aprehensión o detención de estas personas involucradas en este millonario atraco. Un suboficial de policía detenido ya a esta hora de la mañana. Hasta ahora decíamos, y todo apunta a que es la primera persona detenida o ya también otros integrantes de esta cabilla fueron detenidos? Es el único detenido hasta ahora, pero ya varias personas identificadas también que no formarían parte de esta banda. Aparentemente esta persona sería el líder de la banda, el suboficial de policía. Ahora, él se presentó de manera normal a su trabajo en estos días, a su guardia, en qué dependencia policial prestaba servicios, estaba en qué condición, porque hablamos de que el hecho se producía el lunes, martes, miércoles y bueno, el día en que se produce la detención, ¿no? Vamos a preguntarle al comisario. Comisario, él se presentó en su puesto laboral, ¿en qué dependencia policial presta servicio? Bueno, él revista a cargo de la dirección de policía de San Pedro, él tiene un comisionamiento en cumplimiento a una orden judicial. Todos estos elementos fueron comunicados tanto al Ministerio Público como a nuestros superiores. Entonces, él va a ser ya parte de un sumario administrativo en el cual va a tener que demostrar y también ver qué responsabilidad tiene en todo esto que estamos investigando. Bueno, una persona que custodiaba una empresa, aparentemente. Así es, él tenía un comisionamiento, como te dije, a través de un oficio judicial, por el cual era designado para la cobertura de seguridad en un centro comercial de la ciudad de San Nesantinado. Ahí fue detenido justamente entonces, compañeros. Perfecto. Bueno, reiteramos, hasta el momento el único detenido, un suboficial de la Policía Nacional, 150 millones de guaraníes es el monto del cual estamos hablando desde el día lunes y siguen las averiguaciones. Joel, como siempre, pendientes a tu señal y novedades de este y otros casos. Muchas gracias. Hasta luego. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este. Este guarda relación con la intervención que se llevaba a cabo ayer, poco después de las 17 aproximadamente, al interior del penal de Tacumbú, cuando llegaba una comitiva encabezada por los fiscales Federico Delfino y la fiscala Alicia Zapriza. Esto ya era en prosecución a la investigación por un hecho de ingreso de arma de fuego al penal de Tacumbú. La información preliminar hablaba de que supuestamente en su defensa el director había dicho que esa arma era un regalo que le hicieron llegar a través de una encomienda hasta el penal. Sin embargo, los datos refieren otra cosa que tenía como destino el pasillo de reclusos, o el área de reclusos, mejor dicho, en donde se encuentran peligrosos integrantes de facciones criminales que aparentemente estaban craneando un atentado contra las más altas autoridades penitenciarias. Se habla inclusive de que el objetivo de este atentado sería la propia ministra Cecilia Pérez. Y es que son estas las organizaciones que cuentan con la estructura y el poder logístico para intentar inclusive ingresar un arma de fuego al penal. Ahora, la pregunta que nos hacemos es por qué el director intentó encubrir el ingreso del arma de fuego al interior del penal. En tal sentido, no solo fue destituido, sino se ordenó la detención del mismo y se encuentra en una dependencia de crimen organizado. La Policía Nacional también fue detenido su jefe de seguridad y la Fiscalía está analizando todas las cámaras de seguridad. 8 de la mañana, 31 minutos, día fresquito el de hoy, así que... ...del Alto Paraná, con enfermedades que tienen que ver con patologías de base, y así hablaba de este caso. El fallecimiento de la joven de 18 años en el INERAM se produjo debido a una falla multiorgánica que presentaba la paciente. Con un organismo debilitado, el COVID atacó principalmente a los pulmones y su deceso se confirmó en la noche de este martes. La patología de base fue diabetes. Considero de que ella llegó tarde, atendiendo a la comorbilidad que presentaba, ya concurre tardíamente al centro hospitalario, donde directamente la someten a una situación de asistencia respiratoria mecánica, y atendiendo las comorbilidades que tenían, es que piden apoyo a un nivel superior, al cuarto nivel, entonces es trasladada a asunción. ¿Y cuando tiene eso, es decir, como que tiene una falla multiorgánica, por eso finalmente fallece? Sí, fue evolucionando de una manera en donde varios órganos fueron fallando en forma consecutiva. El primero en claudicar, lógicamente, es el pulmón. Antes de ser trasladada a la capital, la paciente estuvo internada en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Responsables de esa región explicaron de qué manera hizo efecto este virus en la joven. Hablan de las que son las comorbilidades, las enfermedades de base, ya sea diabetes, cardiopatía, obesidad mórbida, otras patologías que interfieren justamente a un desenlace no deseado. No es muy importante que la ciudadanía tome medidas, de repente se tiene en este estilo de enfermedades también y todas las personas de todas las gradas. Todos estamos expuestos en realidad, ¿verdad? Y más estas personas con comorbilidades, como te dije, a esto se suma también los años, ¿verdad? Que en este caso es joven, pero sí las personas mayores de 60 años están muy expuestas. La lista de fallecidos se completa en la fecha con un deceso de una paciente de 78 años que estaba internada en el Hospital Geriátrico del IPS. La cifra de muertos en Paraguay llega a 18, un aumento de casi un caso por día en menos de una semana. Y a partir de las 9 de la mañana se desarrolla, se lleva a cabo la cumbre de presidentes integrantes del Mercado Común del Sur. La presidencia pro-témpore de nuestro país dará apertura a este evento presidencial. Mario Abdo Benítez, desde la sede del Banco Central del Paraguay, por primera vez en la historia a través de medios telemáticos. Exactamente, lo que veníamos mencionando, por primera vez videoconferencia de lo que va a ser este evento. Estamos trabajando ya con estas imágenes ahí en vivo y en directo. 11 minutos más, 10 minutos más y ya inicia este evento. Presidente Mario Abdo Benítez, ¿está? Diego Agüero, ¿cómo te va, viejito? Buen día. Buen día, buen día. Hola, hola, sí, hola, sí. ¿Estamos bien, Alexis? Sí, señor, te escuchamos fuerte y claro, con fuerza, como siempre. El saludo para Sol, para la grande de la audiencia, también es así. Prácticamente 100% modo COVID, esta cumbre de presidentes del Mercosur que va a iniciar en minutos más. Aquí en el Banco Central del Paraguay se va a realizar el inicio, el puntapié inicial a cargo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y posteriormente se entrega a la presidencia pro tempore. Y vale destacar eso, ¿no? Modo COVID, 100% a través de teleconferencias, se va a firmar nuevamente esa comunicación conjunta que se suele dar al finalizar las cumbres que se desarrollan con esta característica. Y estamos aguardando que comience prácticamente en 10 minutos, estaría comenzando esta actividad aquí, compañeros. Perfecto, gracias, Diego. Estamos pendientes de tu señal en listas más afectadas por la actual pandemia en nuestro país. La confirmación del fallecimiento de una joven de 18 años, oriunda de esa parte del país. También el hecho de la falta de respiradores, aparentemente, porque me llama mucho la atención algo que decía ayer el doctor, llegó tarde. Pero, ¿por qué llegó tarde y por qué, habiendo centros de referencias, se produce el traslado hasta el INERAM? Le preguntamos a Joel. ¿Está ahí? Joel, ¿cómo estás hoy en día nuevamente? ¿Qué tal, compañeros? Un abrazo desde la décima región sanitaria, justamente con el encargado, el director, el doctor Hugo Kunzele. Vamos a hablar con él y entender. Ayer, la joven fue diagnosticada COVID positivo, doctor. Ayer salía una familiar a comentar, a decirle que no fue así, que todo fue un engaño. ¿Qué es lo que tienen desde la décima para decir al respecto? Sí, muy buenos días. La verdad que desde un principio se trabajó muy bien con los familiares. La madre, el hermano facilitaron mucho el trabajo. Lamentablemos realmente la muerte de esta paciente. Ella era alguien conocida aquí del servicio de Ciudad del Este. Ella retiraba todos sus medicamentos. Se le facilitaba a través de una unidad de salud familiar, a través de una enfermera, en su domicilio estos últimos días de la pandemia. Nos pone muy triste realmente el deceso de ella y lamentamos, lamentamos mucho. Y bueno, en este momento seguimos con el trabajo de contingencia ya con los familiares. A ellos ya se les ha tomado la muestra correspondiente para el COVID. Los contactos estrechos, los familiares más cercanos. También a aquellas personas que tuvieron un contacto con ella en su trabajo, que fue una lavandería en el kilómetro 8, acá a Caragú. Y bueno, estamos pendientes de esos resultados. Y por otro lado, aquellos resultados que ya nos están llegando, tenemos que informar que uno de los familiares, una prima, ella también en este momento ya dio positivo al coronavirus. ¿Está aislada ya también? Aislada dentro de su residencia, con cuadros con síntomas leves, solo tos y un poquito de fiebre ha realizado. Bueno, ellos colaboraron, ¿no? Como dijeron ayer uno de los familiares de que no van a colaborar, que ella no murió a consecuencia de la COVID. Tenemos la colaboración de los familiares más cercanos, sus contactos más estrechos. Y agradecemos mucho realmente que dentro de este momento de tristeza, ellos también se abrieron con todo el personal aquí de la décima región sanitaria. Doctor, en cuanto a la llegada tardía, la gente de Inherán mencionaba que llegó tarde, que aquí de repente no había los equipos necesarios. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, porque hablamos nosotros que tenemos un hospital de contingencia, que podríamos haber hecho algo más por ella aquí. ¿Por qué ella fue trasladada hasta la capital del Valle? Sí, en este sentido cuando hay una muerte es muy difícil realmente dar una explicación cierta, pero ella llega tarde aquí con ese cuadro clínico bastante ya avanzado, una neumonía bilateral, sus pulpones prácticamente ya todos colapsados, hace una injuria renal, un colapso renal. Y bueno, ella necesitaba una atención de mayor complejidad por su enfermedad de base mismo y en ese momento se disponía el contacto de la referencia con el Inherán y ella llegó, tenía condiciones también de ser trasladada como corresponde. Se le puso en condiciones aquí, ella fue trasladada y bueno, su evolución fue tórpida desde un momento que ella llegó aquí, también en el Inherán. Ella en ningún momento mostró indicios de mejoría y bueno, finalmente se produjo su deceso. Se hizo todo lo que se podía aquí en Alto Paraná, de repente ya porque se necesitaba de mayor complejidad, por eso fue trasladada. Así es, así es. Nosotros cuando identificamos que requerimos de un centro de mayor complejidad, bueno, se hace esa comunicación correspondiente con el centro de referencia y una vez que establecida toda la comunicación pertinente, se realiza el traslado como corresponde. En cuanto a la ocupación de terapia intensiva, tenemos un guardia cárcel también ahora en situación complicada y bueno, ¿cómo estamos? Tenemos desde el día de ayer para hoy, tenemos dos pacientes que han ingresado a la unidad de terapia intensiva. Por un lado, una mujer de 82 años, posoperada de una litiasis vesicular que está con una neumonía atípica en este momento y está en un cuadro delicado, principalmente por su edad, por su obesidad y por otro lado tenemos un guardia cárcel que estaba en sala común y bueno, para mejor monitorización ha sido trasladada a la unidad de terapia intensiva. Estos dos pacientes no están intubados todavía en este momento, estamos tratando de contener eso y bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan principalmente en estas 24 a 48 horas que son cruciales. Bueno, preocupa lo de Foz de Iguazú, lo dicho por el intendente también ayer a las autoridades sanitarias, no solamente locales, sino también a nivel país. Preocupante lo que está pasando en Foz de Iguazú, para que la población paraguaya sepa más o menos el estado de Paraná, que él está al lado aquí de Alto Paraná, Paraguay, se mantenía con unos números realmente estables dentro de lo que es todo Brasil y Foz principalmente mantenía un número relativo de casos y de ocupación de camas muy bajas, pero en los últimos 15 días esto se ha revertido. Foz de Iguazú tiene ocupada el 100% de sus unidades de terapia intensiva con pacientes de coronavirus y también prácticamente el 85% de sus camas de sala común. En este momento hay prácticamente un toque de queda dentro de la ciudad de Foz de Iguazú, todos los negocios cerrados los fines de semana y muchos de ellos con ciertos horarios nada más para abrir durante el día. Hay muchas restricciones, o sea que el panorama aquí al lado cambió notablemente en la última semana y nosotros vemos que continuamos con mucho pasaje de manera irregular aquí por el río Paraná. Diariamente la marina detiene a algunas personas que tratan de pasar nadando inclusive, pero principalmente tenemos puertos clandestinos aquí donde a Canoa la mayoría de nuestra población trata de hacer pasar mercaderías, inclusive pasar personas, ¿verdad? Entonces algo preocupante, nos preocupa bastante y bueno, estamos trabajando en eso. Doctor, lo que dijo el Intendente ayer de que ya no cree en el coronavirus tuvo mucha repercusión justamente. ¿Cuál sería el mensaje para la población con respecto a eso? Bueno, es una opinión no muy acertada, la verdad. En este momento todas las autoridades paraguayas, la verdad que tenemos que tener, tienen que tener un mismo discurso. Esto está pasando en el Paraguay, en el resto de Latinoamérica, en toda Europa ha pasado, en Asia y bueno, nos está tocando fuerte en este momento y está llegando la enfermedad de nuestros hospitales. Los hospitales, nosotros estábamos trabajando para contener y los contuvimos muy bien en los albergues y con el comportamiento de la población en su momento en las diferentes etapas de la cuarentena. Entonces, en ese sentido, queremos una vez más solicitar el apoyo con mucha responsabilidad de la población para que se cumpla el protocolo correspondiente para esta cuarentena. Si debemos ir a trabajar, vamos a irnos de manera ordenada, con mucha responsabilidad, cumpliendo las medidas sanitarias. De esa manera me cuido yo y le cuido a las otras personas con quien me encuentro, con mis familiares, con los compañeros de trabajo. Es de esa manera la forma que se le gana a este coronavirus. Porque como ustedes ven, lamentablemente, no solamente llevan vidas de personas de edad, sino que también llevan muchos casos a personas de corta edad y es muy penoso. Porque el tajón de 18 años, doctor. Así mismo, es muy penoso realmente, algo muy triste. Más porque se le conocía a ella aquí en el hospital y familiar de una compañera nuestra de enfermería. Entonces, necesitamos a la población que siga colaborando, a las autoridades también que sigan colaborando. Si tenemos que trabajar, debemos ir a trabajar, pero con todas las medidas correspondientes. Si vamos a la casa de un familiar, vamos a tratar de disminuir un poquito más, principalmente aquí en el Alto Paraná, en este momento. Pero si ya es muy necesaria esa visita para hacer, vamos a irnos con el uso de la tapabocas, vamos a irnos con el lavado de manos y con la separación un poquito entre personas, más de un metro principalmente, cuando vamos a acercarnos más de 15 minutos, que es lo que corresponde. Bueno, Sol, perdí el retorno, pero sí escuchaba que tendrías una consulta al doctor Hugo Cuncle. Por ahí sí vuelven a repetir y también volvemos la comunicación con los compañeros para poder evacuar esa consulta que tenías para el doctor. Bueno, en instantes, no sé si ya estamos con retornos y Joel, estamos arreglando unas cuestiones técnicas, porque centrándonos en este último caso, hablando de esta menor de 18 años, y lo decía justamente el doctor, hay casos y casos, lastimosamente hablamos de una joven con varias patologías de base, pero ¿cuál es la situación de los respiradores en el Alto Paraná? La cantidad, ¿cuántos están destinados para casos de pacientes de COVID-19? Porque tenemos entendido que cuando ella es derivada hasta este centro asistencial, ahí en el Alto Paraná, no se contaba con un respirador para ella. Entonces la consulta es, Joel, ¿cuántos respiradores cuentan actualmente en el Alto Paraná y cuántos de ellos están destinados a pacientes de COVID? Porque cuando ella llega, ¿habría o no respiradores disponibles? Bueno, vamos a consultar. Doctor, ¿cuántos respiradores tenemos en Alto Paraná ahora mismo y cuántos respiradores ocupados? Nosotros aquí, juntando lo que es IPS con el Hospital Regional de Ciudad del Este, tenemos en este momento 24 respiradores, 24 respiradores para pacientes polivalentes y respiratorios. En su momento fueron reservados para todos los cuadros respiratorios. Cuando veíamos que el panorama era realmente devastador en los países cercanos, posteriormente se hizo una planificación, fuimos metiendo, ingresando a otros pacientes de otras patologías, infartos, cuadros de accidente cerebrovascular. Y bueno, en este momento estamos dividiendo nuevamente. Estamos con una sala exclusiva para cuadros respiratorios y otra sala para cuadros polivalentes. Por otro lado, también las salas normales en nuestro hospital respiratorio van en aumento. Empezamos con 12, fuimos a 24, ahora estamos llegando a 60 camas que están esperando pacientes para cuadros respiratorios en este invierno, que es donde realmente vamos a ver un número más elevado de pacientes que van llegando aquí a nuestro hospital integrado de respiratorio. De estos 24 aparatos, ¿cuántos son destinados finalmente para casos de COVID-19? O sea, están apartados de alguna manera o no. Porque es un número bastante bajo. ¿Cuántos son destinados estos 24 solamente para COVID, doctor? Solo para COVID en este momento vamos a destinar 16 camas. 16. Y las otras 8 quedan para hospitales, para cuadros polivalentes. Y también estamos trabajando de cerca con la Fundación Tesain, Hospital del Área 2, con quien estamos coordinando así cuando necesitamos alguna necesidad específica con relación a camas. Ellos tienen otras 8 camas de unidad de terapia intensiva con quien también disponemos dado o llegado a su momento y que también ya estuvo en disposición y utilizamos bastante durante todo este periodo de pandemia. Entonces, tenemos contratados también más personales para unidad de terapia intensiva especialista que realmente nos costó muchísimo encontrar. Es una realidad. Aquí los terapistas son escasos en Alto Paraná. Ofrecimos inclusive triple contrato para otros médicos de otras regiones para que puedan llegar aquí en la zona. Y bueno, capacitamos mucho personal de enfermería también que no disponíamos específicamente para unidad de terapia intensiva. Entonces, ampliar camas en UTI no solamente es ampliar aparatos, tener aparatos, sino tener también lo otro que es fundamental, que hay gente capacitada en ese ámbito específico. Y sabemos que el rango o la curva de aprendizaje es bastante elevada para llegar a ello. Bueno, doctor, por estos datos, muchas gracias. Y bueno, compañeros, esta es la situación, es el panorama justamente también desde la décima región sanitaria. En el Alto Paraná, la situación, casos COVID va también en aumento. El relajamiento de la población es lo que más preocupa, porque uno recorre en las calles y ve ese relajamiento. El estado del Mercosur y los estados asociados, con las palabras iniciales del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acompañado de los principales ministros del Ejecutivo. Bueno, reiterar que esto, por supuesto, es la primera vez que se hace en estas condiciones, en modo COVID, todo de manera virtual. Ahora sí, escuchamos. Gracias, presidente. El honor es nuestro. Ahí pará, Eduardo. No puedo andar como un niñero. Un micrófono. Ya tal, vamos a iniciar. Ya tal, vamos a iniciar. Ya tal, vamos a iniciar la hora. Buen día. Vamos a dar la apertura oficial y voy a solicitar a los fotógrafos para que puedan hacer la foto oficial. Buen día, presidenta Yanina Añez. Un gusto saludarla. Mandatarios que ahora estamos presentes en esta reunión, que obviamente es importante para todos. Muy bienvenidos a la apertura oficial de la cumbre de jefe de estado del Mercosur y estados asociados e invitados. Presidente Alberto Fernández, presidente Jair Bolsonaro, presidente Luis Lacalle Pou, presidente Yanina Añez, mi saludo al canciller de Chile, presidente Iván Duque, señores cancilleres, ministros, coordinadores nacionales, presidente de la Conmebol, presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En nombre de la República del Paraguay, me es grato darles a todos una cordial bienvenida a la 56ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. Esta es una cumbre especial, es la primera vez en la historia del Mercosur que la cumbre se realiza por videoconferencia. Esta presidencia pro-témpore ha desarrollado su labor de una forma diferente a todas las anteriores, marcada por el contexto de la pandemia y los grandes desafíos que ella conlleva. El informe de la presidencia pro-témpore del Mercado Común Y como primer punto de esta reunión, quisiera anunciar al señor ministro de Relaciones Exteriores, don Antonio Rivas Palacios, quien en su calidad de coordinador nacional del Consejo del Mercado Común, nos brindará informe de las actividades realizadas durante el presente semestre. Y también quiero aprovechar para informar que me acompañan aquí el ministro de Hacienda, el señor Benigno López, la ministra de Industria, la señora Liz Kramer, el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor José Cantero, y los ministros del Interior, don Euclides Acevedo, el ministro de Salud Pública, el doctor Julio Mazoleni. Concedo el uso de la palabra al canciller nacional del Paraguay para que presente su informe. Adelante, canciller. Muchísimas gracias, señor presidente, señores presidentes, señora presidenta, señores ministros y ministras, autoridades nacionales, invitados especiales, señoras y señores. En el marco de este encuentro semestral del más alto nivel de nuestro proceso de integración, me permito brindar un informe de las gestiones realizadas por el gobierno de la República del Paraguay, en el ejercicio de la presidencia pro-témpore del MERCOSUR durante el primer semestre del año 2020. A la vez de proseguir el desarrollo de la agenda común en curso, la presidencia pro-témpore paraguaya estableció como prioridad de su gestión al frente del MERCOSUR dar un nuevo enfoque a la integración, atendiendo las realidades del mundo de hoy e impulsando acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del MERCOSUR con iniciativas orientadas a alcanzar resultados tangibles en áreas de incidencia directa en el día a día de la gente. Debido a la pandemia del COVID-19, los planes tuvieron que adaptarse a las circunstancias y a todas las actividades previstas en el marco de la presidencia pro-témpore del Paraguay. A partir del 10 de marzo del 2020, se realizaron por sistema de videoconferencia. Pero la pandemia no detuvo al MERCOSUR. Hemos reglamentado el recurso a las videoconferencias y a las decisiones a distancia, y de esa manera se han realizado alrededor de 150 videoconferencias, desde reuniones técnicas hasta las de los órganos con capacidad decisoria, y fueron adoptadas más de 50 normas. Merece especial destaque la oportuna intervención de los jefes de Estado y altos representantes del MERCOSUR en el marco de una reunión virtual convocada por la presidencia pro-témpore paraguaya, en la cual fue aprobada la declaración de los presidentes del MERCOSUR sobre coordinación regional para la contención y mitigación del coronavirus y su impacto, que tuvo lugar el 18 de marzo del presente año. Las directrices emanadas de dicha declaración sirvieron de base a las medidas de prevención y contención para minimizar la diseminación de la pandemia, y fueron determinantes para coordinar en dicho contexto las acciones relacionadas con la circulación de personas y mercancías, el desarrollo de la producción y el comercio, preservando la economía y las finanzas públicas, entre otros. De esta manera, se consagró el objetivo número uno del Tratado de Asunción, que dispone la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Los intercambios comerciales fluyeron normalmente, especialmente en los productos de primera necesidad, medicamentos y artículos para el cuidado de la salud. El entendimiento y la comprensión entre los Estados partes fueron elementos básicos para superar las adversidades con ingenio e inteligencia. Eso ha permitido que en un escenario de restricciones de movilidad que nos impuso el COVID-19, el MERCOSUR se haya valido de la tecnología y el conocimiento para llevar adelante sus actividades y cumplir con sus objetivos. Por ello, este semestre será histórico para demostrar que las herramientas tecnológicas y la creatividad humana pueden vencer distancias, sortear barreras y posibilitar la concreción de logros hacia el objetivo superior de la integración. Hemos emprendido un semestre con un plan muy ambicioso de prioridades, buscando estar a la altura del desafío de posicionar al MERCOSUR como una eficiente plataforma productiva conectada a las cadenas globales de valor, desarrollando nuestras complementariedades, capacidades y potencialidades. Nuestras acciones como presidencia pro-témpore se desarrollaron en el ámbito económico, comercial, jurídico-institucional, de relacionamiento externo y de superación de las asimetrías. En materia económica y comercial, nuestra agenda incluyó la prosecución de los trabajos de revisión del arancel externo común, la actualización del régimen de origen, el régimen automotor común del MERCOSUR, una reunión técnica de intercambio de informaciones del sector azucarero con fines de cooperación para mejorar la competitividad, así como la adopción de normas en materia de comercio electrónico, temas en los que obtuvimos importantes avances y las discusiones proseguirán durante la siguiente presidencia pro-témpore uruguaya. En materia jurídico-institucional, lo principal ha sido establecer reglas para dar valor jurídico a las videoconferencias y decisiones virtuales, así como la adopción del sistema de firma digital para adaptarnos a las restricciones de circulación... Bueno, continúa así la cumbre de jefes de estados del MERCOSUR y estados asociados en la presidencia pro-témpore, me corrijo, paraguaya en este año con esta sesión virtual. Enseguida compartimos más información sobre esto. Nueve de la mañana con 23 minutos, temperatura de 12 grados preocupó y mucho ayer la confirmación de un caso positivo de COVID en comisaría. De eso hablamos ahora, Azón. Angie, las novedades contigo adelante. ¿Qué preocupación por parte de todos los efectivos policiales de esta comisaría? Bueno, ante esto que surge ahora mismo, teniendo en cuenta que ellos están muy expuestos y este efectivo estaba realizando también muchas tareas. Y sabes que el riesgo está latente en todo momento, no solamente para miembros de esta comisaría, sino para todas las comisarías, porque son tantas las labores que el oficial de policía que está en una comisaría tiene que desempeñar. Son tantos los lugares que tiene que visitar, que pese a que yo use el tapabocas, los guantes, me desinfecte la mano, los pies, el uniforme cada rato, como esta cuestión del coronavirus es algo tan nuevo, tan incierto, no sabemos si al final es efectivo o no es efectivo, entonces somos vulnerables a contraer. Pero ¿qué vamos a hacer? Es nuestro compromiso, es nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, pese a toda esta situación, nosotros seguimos tomando las medidas higiénicas, sanitarias, de protección, pero son casos que lastimosamente se dan. Recapitulando un poco, ahora sí estamos en vivo y en directo, comisario Elena Andrada. Bueno, este caso COVID positivo detectado dentro de la comisaría décima de Mariano Roque Alonso, bueno, se confirma esto y también todas las medidas por parte de la autoridad sanitaria que ya se tomaron. Es así mismo. Este oficial, espero que evolucione favorablemente, ¿verdad? Y que al cabo del término de su cuarentena se ha sometido nuevamente, creo que son tres exámenes que se le hace y después de que el tercero dé negativo se le da la alta y esperemos contar otra vez con su concurso dentro de la comisaría, ¿verdad? Y que el resto no dé positivo, ¿verdad? Ya se les tomó las muestras también a todos los efectivos policiales que tuvieron contacto con él. Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. Entonces estamos aguardando los resultados. Ahora bien, esta desinfección que se realizó también en la comisaría, la comisaría al menos para la tranquilidad también de los propios efectivos policiales, familiares, ciudadanía, ya está en condiciones, digamos, nuevamente para abrir. Sí, claro, es una cuestión de tiempo para que vuelva a funcionar. Estamos dándole no más tiempo al medicamento o a los componentes químicos de este proceso para que surtan efectos y después del mediodía, como te decía, nuevamente va a estar reabriendo las puertas. Angie. Muchísimas gracias, comisario. Bueno, acerca de esta situación, entonces, la comisaría décima central, la ciudad de Mariano Roque Alonso, va a volver a abrir las puertas, la comisaría, entonces, para también informar a toda la ciudadanía que quiera ir a realizar su denuncia, alguna denuncia en particular. Bueno, hablando también un poquito acerca del caso de esta dependencia en Pedro Juan Caballero, también donde se detectó a un interno con COVID positivo. Sí, también en horario de la tarde, parece que ayer se juntaron todas las noticias malas. Sí, una persona que guardaba reclusión en la sede de la regional del Departamento de Investigación de Delitos en el Amambay arrojó resultado positivo, para fortuna nuestra, y él seguramente, él es asintomático, pero él está aislado, está guardando nuevamente la cuarentena respectiva, está siendo asistido y controlado, evaluado también por la gente del Ministerio de Salud. Los integrantes de esa dependencia, desde el jefe para abajo, fueron también todos sometidos a la prueba del COVID y ellos dieron negativo. Vale decir que ellos no van a cuarentena por el momento, salvo que Dios no quiera, empiecen a presentar posteriormente algún cuadro medio, o algunos síntomas medio sospechosos, pero por el momento ellos dieron totalmente negativo y la dependencia sigue funcionando normalmente. Muchísimas gracias, comisario, por estas informaciones entonces. Bueno, ustedes me indican, compañeros, creo que me quedé sin retorno. Estas son las informaciones entonces que se dan con respecto primeramente a la comisaría décima de Mariano Roca Alonso y también con respecto a este interno que dio también como resultado positivo la prueba del COVID-19 en la zona de Pedro Juan Caballero. Bueno, gracias Angie Prieto. Enseguida vamos a hacer unas cuantas consultas más con respecto a este tema porque bueno, hay un procedimiento diferente que pasa con los oficiales, ya están sometidos también a la prueba de COVID, necesitan un refuerzo policial en ese tipo de dependencia. Volvemos a estudios chicos, y por otra parte también, ¿verdad? Miren, ahí les aparece un código QR al costado de la pantalla, van a abrir su cámara. Gracias. La situación del vecino país de Brasil es uno de los puntos más afectados de la región del mundo ya a esta altura con las cifras que van escalando día a día. Lo preocupante también son las zonas fronterizas con nuestro país que han regresado a cuarentena total. Brasil reportó este martes en 1.271 nuevas muertes por coronavirus y 37.997 casos de infectados en las últimas 24 horas, según los datos recabados por el Consorcio de Medios de Comunicación en base a datos de los departamentos de salud estatales. De esta manera, el balance total llegó a 59.656 fallecidos por COVID-19 y 1.408.485 contagios. Sao Paulo se mantiene como el estado con mayor número de casos. La Secretaría de Estado de Salud señaló que se llegó a las 281.380 infecciones de la enfermedad, 6.235 de ellas registradas en las últimas 24 horas. El estado tiene 14.763 muertes por COVID-19, tras sumar 365 víctimas este martes. Río de Janeiro completó 105 días después de la primera muerte por COVID-19 el 17 de marzo y ahora suma 10.080 muertes por la enfermedad, lo que corresponde a un promedio de 96 por día. En las últimas 24 horas se han registrado 232 muertes y 728 nuevos casos, lo que eleva el número total de casos en el estado a 112.611. Si se tratara de un país, el estado de Río de Janeiro, sería el número 19 más infectado del mundo. Se están investigando otras 1.011 muertes bajo la sospecha de haber sido causadas por el COVID-19 y se informó que se han curado 93.423 pacientes. Brasil es uno de los países más afectados del mundo por el coronavirus. Muy buenos días y bueno, estamos ya en lo que significa la segunda fase de la investigación de esta denuncia que se recibe del ingreso de un arma calibre 45 en la penitenciaría de Tacumbú. Hasta el momento se está guardando la convocatoria del Ministerio Público, que sería pasada a las 12 horas, para que ambos presten declaración. Hablamos del director de Tacumbú como el director de seguridad, que hace bastante tiempo ya es funcionario del Ministerio de Justicia. Comisario Pedro Lesme, ¿cómo va la investigación? ¿A dónde apuntaría? ¿Esto ingresa cuándo al penal? Nosotros tuvimos comunicación del mismo el día de ayer, ante una denuncia presentada ante el Ministerio Público en la unidad de crimen organizado. Coayudamos en irnos hasta el penal para levantar las evidencias correspondientes como eran las imágenes del circuito cerrado que ahora mismo están siendo analizadas. Y creo que el arma también ya está en poder criminalística para poder hacer la trazabilidad del mismo. Hasta ahora esos son los primeros trabajos que se están realizando. De acuerdo a la información, ¿esta arma ingresa cuándo a la penitenciaria? Según la denuncia presentada por el director general, el martes, en horas de la tarde, intentaron ingresar el arma al penal. Fue incautada y puesta a disposición de la dirección. Y posteriormente, ¿cómo salta la versión de que el director se adjudicó que esa arma venía para él? Esa parte de la investigación aún no estamos profundizando, ya que está a cargo del Ministerio Público. Nosotros, como policía, fueron designados la parte de los, como le dije, la parte de los videos, de la trazabilidad de las armas, de identificar a la persona quien llevó ese paquete hasta el penal. Y esa es la función que ahora mismo estamos desarrollando nosotros. ¿No es cierto y concreto que la persona a quien iba, porque esa arma iba dentro de comida, entiendo? Así manifiestan las personas que realizaron la denuncia, que llevaban entre varias otras pertenencias y al tener un peso no acorde a lo que estaba descripto, se procedió a la verificación del mismo y pudieron encontrar el arma dentro del paquete. Pero lo que se presume es a quien se le llevó esa mercadería, esa comida, ¿no sería el destinatario final de esa arma? Porque sería un poco evidente. Y son partes de la investigación que nosotros ahora mismo estamos desarrollando. Evidentemente que una persona no va a enviar directamente al destinatario final, ¿verdad? Así que es una arista también dentro de la investigación. ¿Pero no se hizo una comunicación en la comisaría jurisdiccional como ocurre normalmente? De esa parte no tengo conocimiento, ya que, como bien lo dije, la noticia de crimen nosotros recibimos a través del Ministerio Público, a través de la denuncia que se presentó en la unidad de crimen organizado. Bueno, es lo que se tiene hasta el momento. Al mediodía estarían prestando declaración el director de Tacumbú, así como el jefe de seguridad. Y el dato importante es que se habla que supuestamente el director dijo que inicialmente esa arma venía para él. Sin embargo, aquel que trajo, como ya se estila ahora, deja la mercadería en el acceso principal, se verificó y tenía otro destinatario. Vamos a ver si a partir de ahí a quién realmente tenía como destino final esa arma calibre 45. Y lo cierto y concreto es que era solamente el arma. No así los cartuchos vivos, no había los proyectiles de calibre 45. Lo que se desconoce es si hay o no proyectiles dentro del penal o la segunda fase era ingresar los proyectiles. En principio Blanca se había hablado de un plan de atentado inclusive contra las autoridades penitenciarias desde crimen organizado, teniendo en cuenta la permanencia en la cárcel en nuestro país de facciones o integrantes de facciones muy poderosas y peligrosas. ¿Cuál es la información de inteligencia que manejan? Bueno, en instantes volvemos con Blanca López. No sé si estamos ahí con sistema de retorno porque sí, la situación es delicada. En medio de una crisis penitenciaria que de hecho ya se está generando desde el año pasado y todas las situaciones que ya son de público conocimiento, sumado a esto, la crisis sanitaria. Y ahora hablamos de irregularidades por parte de representantes, de directivos, de institutos penales. Nos centramos en Tacumbú y este caso, en instantes, volvemos hasta ese lugar. Exactamente contigo, Mariano. Lo que se dice que se envió y lo que realmente hay. Está hablando el vice ministro de la ciudad, Rubén Maciel Guerreño, con respecto a la situación dentro de las penitenciarias y también lo ha acontecido en las últimas horas en Tacumbú. En momentos donde no hay un contralor, entonces hay muchas debilidades en cuanto a qué cantidad de alimento finalmente se ha utilizado para la cocción de alimento. Entonces, eso sí es algo que ahora hay todo un proceso para intentar incluso informatizar el control, que sería algo de consulta en tiempo real. ¿Saben cuándo probablemente sacaron carne del penal para venderla a un tercero? Hoy lo único que sabemos es que se recibió tanto y nos informan que X cantidad de internos, ¿verdad? No, no, no podría porque son números que no manejo, ¿verdad? Esos son números que maneja la parte de dirección de administración, que sí efectivamente le podemos pedir para que nos den números concretos. ¿Y una de las privadas, que supuestamente era explotado por Reynaldo Cabaña, por Cucho, en su momento? Bueno, ese dato se mencionó, pero no tiene relación con el hecho de la intervención del Ministerio Público. ¿Usted involucra el director, el exdirector de Aguero? No, al menos ese de la investigación de ayer, no, de verdad. ¿Y sobre todo lo que ha acontecido en Tacumbú, la investigación que está llevando adelante tanto el Ministerio, en compañía de la Fiscalía, a partir del hallazgo de un arma? Sí, cuando dieron aviso de que se detectó un arma en una encomienda, se activó todo el sistema de seguridad del Ministerio de Justicia, intervino la Dirección de Asuntos Internos para indagar a los efectos de saber en qué circunstancia ocurrió ese hecho. En el marco de esa investigación y de las informaciones recolectadas, salta el dato de que el director había manifestado que el arma sería para él y que él lo quería adquirir. Ante ese hecho, bueno, obviamente se le formula una serie de preguntas referentes al origen del arma, quién sería el proveedor, etcétera. Y, bueno, esas son algunas preguntas que no tuvieron unas respuestas muy concretas, ¿verdad? También el jefe de seguridad tenía conocimiento de ese hecho. Y, bueno, esas preguntas que quedaron sin respuesta es lo que generaron la sospecha de que se podría configurar algún hecho punible y que fue lo que motivó la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público. Llegó el arma, digo, como una encomienda para un interno. Y esa fue la primera información recibida. ¿Y ese interno respondería a algún tipo de facción criminal, a alguno de los grupos organizados ahí dentro de la penitenciaría? Y es el dato que todavía no se tiene concreto. Hay una información al respecto, pero que está pendiente de confirmación. ¿Pertenecería supuestamente el interno al grupo de Samura? Y esos son los datos que van a estar pendientes de confirmación, justamente. ¿El ingreso de un arma de fuego a un penal supondría una especie de atentado que se haya estado organizando? Y las finalidades que se le pueda dar un arma en un contexto como eso pueden ser muy variadas. De hecho, es irregular porque el ingreso de un arma de fuego en una penitenciaría en ese contexto no está permitida. Pero el director sí tiene arma, o sea, él tiene arma, con la excusa que él da de que supuestamente el arma era para él. De hecho, el director tiene luego consigo un arma de fuego. ¿Cómo se maneja en ese sentido de protección y seguridad? Ahí se rige por las reglas de la ley de armas. Una persona puede estar autorizado para la tenencia y para la aportación. Para la aportación, por lo general, son agentes de la fuerza pública, incluidos también agentes penitenciarios que pueden tener la autorización para aportar arma. Los demás ciudadanos, como yo o cualquiera, pueden tener la autorización de tenencia. La tenencia implica el permiso legal para poseer un arma en un determinado ámbito. Puede ser en la casa, incluso en el vehículo o en otro lugar. En ese sentido, al menos nosotros no tenemos información de que el director tenga el registro de tenencia de un arma. Lo que tiene que ver a la forma en que se pretendía ingresar el arma, dice el ministro, decía en una encomienda, ¿cómo podríamos entender un poco mejor esos los detalles? ¿En un paquete de comida o cómo...? Exacto. En un paquete cuyo contenido sería comida o ropa, ¿verdad? Porque esa fue la información inicial, encomienda. Usualmente en las encomiendas lo que suele contener es alimento o vestimenta. ¿Y se revisa normalmente? Exacto. Se revisa, se pasa por el stáner, etc. Como la misma detección que hubo en la penitenciaría de Pedro Juan, donde detectaron un estopín y una mecha dentro de un embutido, bueno, es el mismo procedimiento que se realizó. Eso, al menos, esa es la información inicial. Ahora, sí genera, obviamente sospecha la modalidad, ¿verdad? Es una modalidad muy regular para adquirir un arma. Tiene consulta de estudio, viceministro. Te escucha, Alexi, el viceministro Rubén Maciel Guerreño. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias, Mariano. Con respecto también a una de las versiones que giraba en torno a este caso, que el destino del arma sería un sitio en donde se encontrasen integrantes de facciones criminales. Se habla de un plan de atentado, inclusive, contra autoridades penitenciarias. ¿Qué hay de cierto sobre esa versión? ¿Hay inteligencia con respecto al resurgimiento de acciones por parte de facciones, viceministro? Hay una serie de versiones y todos están ahora sujetos de verificación y confirmación, tanto por el Ministerio Público como por la Unidad de Inteligencia Penitenciaria. ¿Qué tipo específicamente? ¿Atentados contra ustedes, contra la ministra, contra el director, cual fuera el eventual? No tenemos todavía, como no tenemos confirmado, no nos queremos aventurar a sencillamente generar especulaciones. ¿Pero esa es una hipótesis también? Todas las hipótesis son tomadas en cuenta porque la situación siempre es preocupante. Entonces se lo toma con seriedad y buscando verificar el origen de eso y qué tanto de cierto puede ser. ¿Plan de fuga masiva también, director? En relación a ese dato, en relación a Tacumbú, no tuvimos información. Es como que hay relajamiento en el sentido, no evidentemente del trabajo de ustedes, sino que también de la cuestión de estar relacionada al COVID-19. De repente la gente puede estar concentrada en eso y mientras tanto también las facciones cranear. Porque nos remitimos básicamente a eso que usted mencionaba, el intento de ingreso de partes de explosivos, por ejemplo, Pedro Juan Caballero y ciertos antecedentes. O sea, solo ese tipo de situaciones muchas veces nos anima a preguntar la reorganización o cierto plan que puedan tener peligrosas facciones, viceministro. Bueno, en lo que atañe a seguridad, eso nunca fue descuidado, sino al contrario. Justamente con las acciones sanitarias que se tomaron en el marco de la pandemia, paralelamente se reforzó todo lo relacionado a la seguridad y en particular a lo que atañe a la inteligencia penitenciaria. De hecho, hubieron varias otras acciones tomadas con previsión por parte del Ministerio de Justicia para evitar incluso fugas. Gracias, viceministro. Gracias, Mariano. 9 de la mañana, 59 minutos. Y bueno, estábamos hablando de estas condiciones climáticas en frente frío, estas condiciones que realmente nos han sorprendido en esta semana. Así que vamos a hablar con Víctor Álvarez, meteorólogo de turno desde la dirección de meteorología Vía Zoom. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. A las órdenes. Don Víctor, ¿qué significa el sobreenfriamiento nocturno? Porque es mucho tiempo, es la primera vez que veo un pronóstico tan específico. O sea, bueno, evidentemente va a ser frío, pero ¿en marco y en qué contexto se da este fenómeno? Sí, exactamente, ¿verdad? Es un fenómeno que se registra muy frecuentemente en nuestro invierno. Ocurre cuando en las noches, luego del ingreso de un aire frío, el cielo se despeja totalmente y los vientos también comienzan a calmar. Entonces, en muchas situaciones hasta se producen heladas, ¿verdad? Entonces, es un brusco descenso de la temperatura producto del cielo despejado, del poco viento y del aire muy seco que entra. Normalmente el sobreenfriamiento nocturno deriva en escarchas o a veces en heladas. Pero afortunadamente en esta situación particular que vamos a tener esta noche, esta madrugada, como pueden ver ustedes, el enfriamiento nocturno no va a ser muy significativo. Por lo tanto, pueden ver ustedes temperaturas de 4 grados, 5 grados, 6 grados. Y bueno, me decías que nunca has visto un boletín de este tipo. Sí. Y efectivamente es un boletín nuevo que estamos sacando desde la Dirección de Meteorología y Hidrología advirtiendo justamente, o sea, como una manera de advertir sobre la posibilidad de heladas y escarchas. Entonces, estamos considerando cualquier temperatura igual o menor a 6 grados centígrados, una temperatura mínima prevista igual o menor a 6 grados centígrados, ya entonces estaríamos emitiendo un boletín por sobreenfriamiento nocturno. Y seguramente ya van a ver ustedes que a medida que nos adentremos más en el invierno, allá por julio, agosto, probablemente este boletín por sobreenfriamiento nocturno ya también va a traer incluido la posibilidad de heladas y escarchas también. Pero en este caso, como te decía, el sobreenfriamiento nocturno que vamos a tener esta noche y esta madrugada no es muy significativo y como pueden ver las temperaturas son de 4 grados, 6 grados. Con respecto a eso, Víctor, bueno, hablamos de 4 y 5 grados, los números más bajos, principalmente en las zonas que generalmente vemos estos números, Encarnación, Ciudad del Este, Calzapá. En el caso de que esto vaya avanzando, nos decía, más adelante, ¿cuál sería una temperatura mínima que podríamos presentar ya más adelante? Para ir preparándonos nomás, digo. No, totalmente. Nuestro invierno recién ha comenzado. Por lo tanto, no sería nada sorprendente que dentro del mes de julio ya comencemos a tener temperaturas muy cercanas a 0 grados centígrados, inclusive ya formaciones de escarchas mucho más significativas. Y ya comencemos también con los primeros daños en los cultivos. Eso es lo típico entre julio y agosto, ¿verdad? Julio y agosto históricamente son los meses en donde se registra la mayor frecuencia de heladas y este invierno no va a escapar a esa situación, ¿verdad? Así que ya tranquilamente podemos ir preparándonos para cualquier evento de heladas en lo que resta de este mes de julio. Víctor, ahora hay como un aumento en la nubosidad. Algunos nubarrones adornan a Casa Jonia. Acá cerca están ustedes. ¿Es significativo esto? ¿Podría derivar en lluvias? ¿Y de registrarse una lluvia, por ejemplo, ahora, ¿esto afectaría el sobreenfidiamiento? ¿Podría modificarse? No, no, no va a modificar nada porque estas nubes se estarían disipando ya en el transcurso de esta tarde. Se estaría disipando totalmente y, bueno, la noche vamos a tener otra vez un cielo despejado y, bueno, ahí se viene el sobreenfidiamiento nocturno. Justamente de eso se trata, ¿verdad? Las nubes se despejan toda la tarde y, nuevamente, apenas entra el sol y, bueno, la noche comienza ya a descender bruscamente la temperatura. A abrigarse, ¿eh? Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Muy bien. Cuando guste, estamos en órdenes. Compartimos los títulos y seguimos avanzando. Los títulos en todo el territorio nacional eran aproximadamente las ocho. Hace exactamente dos horas se producía este asalto en zona de San Lorenzo, específicamente sobre la calle Avelino Martínez en su intersección con Paraguay. Llegaban los delincuentes y perpetraban el siguiente hecho solo. Exactamente. Ellos a bordo de un biciclo, dos personas, uno con arma de fuego, otro con arma blanca. Hirieron a los tres trabajadores del local comercial. En uno de los casos, dispararon con el arma de fuego, una herida a la altura del brazo, otro, una herida de arma blanca en la pierna. Y en el caso de la mujer, también un susto, Alexis. El culatazo, el susto. Hablamos de que las personas, todas resultaron heridas. Eso refleja la violencia y la determinación que tenían los delincuentes al momento de perpetrar un hecho que se producía en un momento de muchísimo movimiento. Avelino Martínez ha de ser una de las avenidas alternativas que más cargada está a esa hora porque sirve de comunicación entre Miembrú, San Lorenzo, la ciudad de Fernando de la Mora y Villa Elisa, inclusive. Un dato importante, en el momento que hacíamos justamente esta entrevista, todavía no se estaba, no se tenía precisión del monto con el que se alzaron y otros detalles. Ahí vemos a la mujer herida y en shock. Judith Colex se logró una entrevista con el oficial interviniente. Un abierto, vamos a decirle, y ahí ingresaron los dos sujetos y son muy violentos porque a la cajera le propitó un golpe en la cabeza y al otro una herida ahí en el cuarto con el cuchillo y otro fue herido con arma de fuego. Ahora, comisario, ante toda esta gravedad, ¿pudieron llevar ese dinero o no a estos delincuentes? Y hasta el momento no sabemos todavía porque la cajera se sintió choqueada y ahora se fue también en la ambulancia. Y vamos a... Comisionario, ¿qué pasó? Y no, como le dije, no tenemos todavía la certeza de cómo ocurrió porque el circuito cerrado todavía no podemos tener también lo que nos... Se quedó bloqueado. ¿La comisión está grabando? Sí, estaba grabando. Sí, tiene comisión para que nos provea. O sea, que podemos tener las imágenes entonces. Sí, vamos a tener las imágenes porque no tiene que venir un técnico para desbloquear. El jefe de prevención del área central, el comisario Carlos Jiménez, con respecto a lo ocurrido en los agentes del departamento. Bueno, esta mañana entonces, si bien ya en pleno trabajo nuestra compañera Yudico Lex intentaba conversar con el propietario del local, se trata de una conocida cadena de distribuidora de lácteos, también funciona en ese sitio un minimercado, se encontraba también choqueado y asistiendo a sus funcionarios. Posteriormente pudimos conversar con él y él mencionaba cuánto sigue. También tuvimos el caso de nuestro local de Acceso Sur, tuvimos el caso de nuestro local de Poleski. Sí, tenemos muchos casos de esto, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué de esta manera actuaron estos delincuentes hiriendo a todos los funcionarios? ¿Ellos se resistieron? Mire, no tenemos idea porque todos están lastimados. Llegamos ya cuando la policía ya estaba atendiendo a ellos y todo, ¿verdad? Apenas supe, ya vine enseguida, estuve en minutos acá. Pero no sabemos cuál fue el motivo, ¿verdad? Porque ellos no tienen instrucciones de resistirse, ellos tienen instrucciones de acceder y de facilitar las cosas cuando vienen eso. Porque sabemos que cuando están de una manera así violenta podrían estar drogados o algo así, ¿no? ¿Se llevaron algo, dinero? Sí, sí, se llevan toda la recordación, que todavía no tenemos arqueo. ¿Hay también con guardia de seguridad acá? No, no, no disponemos con guardia de seguridad. ¿Estamos viendo que se protege? No sé si tiene... Tenemos la alarma, tenemos el circuito cerrado, tenemos todo esto, ¿verdad? ¿Adentro también tiene circuito? Sí, sí, tenemos todo. ¿Apenas se hizo la apertura? Y mire, ahora son las 9, 8.54, a las 7 abrimos, así que 7 y algo, sí. 7 y algo habrá sido, o sea... ¿Había recaudación de días anteriores? ¿Perdón? ¿Había recaudación de días anteriores? Había, no, días no, pero había, había, había recaudación exactamente todo el detalle, no tengo todavía porque estoy, estoy en eso. ¿Pero el dinero que estaba solamente en el sector aquí, la caja, ¿qué se llevaron? La caja y la caja fuerte también. ¿Ambiente no fuerte? Sí, violentaron todo. ¿En cuanto a las víctimas, solamente 3 personas estaban dentro del...? 3 personas empleadas nuestras, sí, los 3 fueron lastimados, uno baleado, otro acuchillado y el otro golpeado con algo contundente, ya le llevaron también para su atención. Los 3 están asegurados en IPS, los 3 fueron llevados a eso, yo soy ruditismo, propietario local. Gracias, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta es la medida de fuerza que están adoptando cañicultores, cerrando una de las rutas principales en la zona de Paraguay, señalando justamente esta situación, ya que no están encontrando respuesta por parte de las autoridades. ahí vemos justamente la exigencia de asistencia por parte del Estado. Esto se replica en otros puntos del país y con otras medidas de fuerza, en este caso hablamos de la producción de azúcar. Esta es la medida que toman. ¡Gracias! 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 Bueno, es una situación que se produce en zona de cabañas, el tramo Cabañas-Cacupé específicamente. ¿Quiénes son estas personas que están cerrando la ruta? Son viveristas, o sea, las personas que trabajan en la producción de plantas, de plantines, de todo tipo de estos productos de viveros específicamente. Aparentemente todavía no está habilitada la actividad comercial de estas personas. Por ende, de esta manera y con una movilización y con el cierre de la ruta, pretenden hacer elevar su voz de reclamo, exigiendo a las autoridades volver a trabajar en sus viveros. ¿Qué es eso? Así no. Está estableciendo la ley que tienen que comunicar, ¿Qué hay que hacer conforme a la ley? Ustedes tienen respeto, y ustedes mismos no dan respeto a su gente, nosotros votamos por ustedes para que ustedes hagan un buen trabajo. ¡Venemos! Comunicación telefónica vía Skype Zoom. Estamos vía Zoom con la doctora Yolanda, directora del Hospital Nacional Itagua. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días a todos. Bueno, doctora, estamos hablando de esta niña madre, un caso terrible que ha conmocionado durante la semana. Queremos saber el estado de ella y también del bebé. Ella se encuentra en buenas condiciones, ginecológicamente ya está prácticamente alta, está terminando su tratamiento antibiótico para su problema pulmonar. Aparentemente está estable psicológicamente, se va a verle a su niña, quiere darle de amamantar y estamos en ese proceso. Doctora, de repente puede ser una pregunta que impacte en el sentido de cómo se dio la situación. O sea, nació en ella y es también muestra de cierta recuperación del instinto maternal con eso de querer mamar a los niños. Tiene un instinto maternal que yo creo que todas tenemos probablemente y notoriamente en ella sí. Tiene mucha ansiedad por verle a su bebé, de estar con ella, de intentar darle de mamar. Directora, ella está acompañada de familiares, está sola. ¿Cuál es la situación de ella? Ella está acompañada de sus padres, o sea, está la mamá y también está el padre. Estamos siguiendo todo el caso por asistencia social, por asesoría jurídica, hicimos las denuncias por más que ya haya el caso a través de Pedro Juan Caballero. También hicimos la denuncia en Itaguá. También con la defensoría vino el defensor de Pedro Juan Caballero a ver también todo el proceso. Porque el problema va a ser al alta de esa niña. O sea, la Codenis tiene que seguir el caso y ver por qué los padres están separados. Los agresores son parte de la familia del padre, o sea, que tiene otra pareja aparentemente. Y bueno, la mamá es muy pobre, creo que recolecta plata. Hay que ver cómo protegerla de todo esto. Doctora, inicialmente algún tipo de consecuencias al no estar su organismo preparado para una situación así, porque estamos hablando de una nena, una niña. Estamos hablando de una niña, pero el organismo decide en el momento que una mujer menstrua, obviamente, llega a un embarazo eterno. Eso significa que estaba preparada. A los 11 años, doctora. Más de la parte mental, ¿verdad? Sí, porque decir que una niña de 11 años está preparada para dar a luz, no sé, o sea, su cuerpito. Estamos hablando de que no importa que ella haya iniciado a menstruar a los 10, a los 11 años. ¿Su cuerpo no está preparado, doctora? El cuerpito de ella, chiquitita. Llegaron un embarazo a término, obviamente. Si no estaba preparado, yo creo que no hubiese llegado, ¿verdad? Claro, a lo que vamos nomás es que no podemos hablar de un embarazo normal como de cualquier otra mujer que ya, obviamente, físicamente esté en condiciones. Ahora hay un proceso, lo decía usted, psicológico que, sin dudas, va a llevar un seguimiento intenso. Yo espero que en este caso, la CODENI y todo el entorno en sí, porque no solamente hablamos de la parte mental, también hablamos del lugar donde ella va a ir de vuelta, ¿verdad? Ver las condiciones económicas, soportar y llevar, o sea, la mamá de ella, la abuela en este caso tiene 32 años. La preocupación es de cómo protegerla de esto, ¿verdad? Porque son gente muy humilde. Doctora, ¿hay algún tipo de recomendación? Porque siguiendo muy de cerca a usted la parte médica, pero una recomendación del equipo que le asiste psiquiátrico o psicológicamente en cuanto a lo que va a ser el proceso con los niños. El psiquiatra especialista en niños ya la está viendo acá, pero ella es de Pedro Juan, caballero, y yo espero que ellos ya hayan iniciado, porque este proceso inició en octubre, el año pasado, y el seguimiento tiene que ser constante. Obviamente, por lo que se ve, es que hicieron prácticamente un buen trabajo, porque ella está asumiendo una maternidad que muchas veces ninguna mujer adulta lo hace. Y justamente ese contacto con especialistas de la zona de Pedro Juan, de donde ella es, ¿ya están teniendo ese contacto con ellos? ¿Directora, o cómo se va a hacer? La defensoría ya vino al hospital para interiorizarse. De todas formas, también existe un proceso que continúa también acá, la denuncia a través nuestro, que es luego un protocolo a Itagua, a la defensoría, y bueno, veremos al alta cómo hacer coinciliar ambas partes, ¿verdad? Tanto lo de Itagua como lo de Pedro Juan. Y su asistencia con respecto a, nos decía, el tema pulmonar, ¿cómo va a ir avanzando? Porque ella había llegado con ese cuadro delicado. Sí, pero ahora ya está con vía oral, ella ya está muy bien, está muy bien en cuanto al tratamiento, ya está, ya solamente ya por vía oral va a terminar su tratamiento. Doctora, ¿el estado de los niños, del niño, o de la niña? La niña está también mejorando, está muy bien, bien estable, está ya en una sala no de terapia intensiva, y bueno, la madre pide verla estar con ella. Directora, le agradecemos por su tiempo y estamos siempre pendientes de las novedades, un trabajo intenso que están haciendo, obviamente en el marco de toda esta emergencia sanitaria, también en el hospital de Itagua, así que como siempre estaremos en contacto con usted. Gracias a ustedes, a sus órdenes. La doctora Yolanda González, directora del hospital de Itagua, esperemos que haya un seguimiento correspondiente a este caso terrible, que sigue en realidad ya en instancias también judiciales. 10 de la mañana, 28 minutos, vamos a seguir avanzando, les pedimos a la gente que nos siga en las redes sociales, que nos escriba el WhatsApp también, Alexis. Y claro, y también le queremos dar recomendaciones a nuestros televidentes, porque este domingo dos cartones salen al precio de uno, todo sale en dólares, este domingo el 2x1 con 43.500 millones de guaraníes en premios que salen sí o sí, 2x1 multiplicando las chances de ganar, 2x1 dos números de cartón, 4 chances para el pozo, 2x1 de CNT, porque todo 43.500 millones. Gracias. Los accidentes de tránsito y este que tuvo mayor relevancia por el impacto de estos transportes públicos, tuvo lugar en la zona de Sajonia, a tempranas horas de esta mañana, en intersección de las calles, doctor Coronel y Juan León Mayorquín. Estamos en la intersección de Mallorquín y doctor Coronel, barrio Sajonia, prácticamente a dos cuadras de la estación base del Sistema Nacional de Televisión. Una esquina considerada sumamente peligrosa, estamos aquí dentro de la unidad de transporte y al mirar, Tulio nos puede mostrar cómo quedó el frente de este colectivo. Mirando enfrente de esta unidad de transporte, uno fácilmente puede decir que el conductor a esta hora debería estar internado con serias, severas y graves lesiones. Sin embargo, para él es un milagro, porque acá está con nosotros y vamos a preguntarle cómo fue este accidente. Buen día, buen día. ¿Su nombre? Carlos. Carlos, ¿qué pasó, Carlos? Sí, así como ya te dije, me quedé ahí para esperar y sacando un poquitito como siempre para mirar y en ese momento fue el impacto que me agarró el colectivo de la línea. Venía muy rápido. Y seguro, no puedo yo decir eso porque fue un impacto y ya me quedé ahí. Claro, claro, vos sacaste el frente un poquitito. Un poquitito para mirar siempre, como siempre. Bueno, tus pasajeros, ¿qué tal? ¿Cuánto traías? ¿No les pasó nada? Cuatro cosas que nos hacemos en medio de esta crisis sanitaria, Alexis. Nos preguntamos, me siento un poco mal, ¿voy o no voy a un centro asistencial en medio de la situación? Claro, de hecho muchos médicos no estaban de acuerdo con las consultas a través del WhatsApp, por ejemplo. En tal sentido, ya llegó, se está instalando y aparentemente es un mecanismo bastante efectivo, igual la relación con la telemedicina. Y estamos en comunicación con la doctora Elizabeth Balignotti, especialista también en endocrinología. Y vamos a hablar, vamos a ahondar en detalles desde el punto de vista médico con relación a todo esto. De hecho, la entrevista ahora prácticamente se da a través de un medio telemático. Claro. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo están, Alexis Solange? Qué gusto estar con ustedes. Con respecto a esta pregunta que nos hacíamos con Alexis, ¿cómo hacemos en esta situación? ¿Cuáles son las recomendaciones que se da por parte de un personal médico, de un doctor, justamente en medio de toda esta crisis? Bueno, no podemos dejar de atender a los pacientes. Es decir, la urgencia y las enfermedades no se curan automáticamente con la pandemia. Por lo tanto, la teleconsulta ha sido y es una herramienta que funciona muchísimo para hacer el seguimiento de los pacientes actualmente. Incluso en el Instituto de Previsión Social, nosotros en el Servicio de Endocrinología estamos haciendo teleconsultas. Por lo menos más del 50% de los casos lo hacemos por llamadas. Y también en la práctica privada se utiliza muchísimo. A través de este mecanismo, lo que se pretende muchas veces evitar es la exposición, doctora, pero resulta ser que es efectivo y podría facilitar mucho también el trabajo, no solo de ustedes, sino también la movilidad del paciente, por sobre todo. Claro, tiene muchas ventajas en el sentido de que el paciente no se mueve, no se expone al virus en que estamos inmersos actualmente. No estamos provocando una aglomeración innecesaria y podemos tener un contacto real con el paciente a tiempo real, ver sus estudios, verle, indicarle. Porque nosotros tenemos también el aval del Ministerio de Salud para hacer telemedicina en todo este proceso. Y entonces podemos hacer las indicaciones, las recetas, incluso las órdenes de estudio a través de la telemedicina utilizando la tecnología. Esto nos ha ayudado a mantener en buen control, sobre todo a los pacientes con diabetes, que vos sabés, aumentan muchísimo el riesgo de mortalidad, el hecho de tener diabetes si uno tuviera COVID. Pero no solamente con COVID, sino con cualquier otra enfermedad infecciosa, incluso las cardiovasculares. Doctora, importante mencionar, ¿verdad? Que esto es recomendable en una primera instancia. Si la cosa se va complicando, obviamente tomar otra medida. Pero simplemente para decir, bueno, opción A, si tengo síntomas leves y nada, es muy preocupante, optar por una alternativa como esta. Así mismo, se puede optar a una teleconsulta y el médico, claramente, va a decirles, mira, necesito verte, tenés que venir, es una urgencia. Existen criterios los cuales va a utilizar el profesional para decir, tenés que acercarte o te tengo que ver o te tengo que palpar o te tengo que pedir un estudio presencial, por ejemplo, una ecografía, un ecocardio, un análisis que sea de urgencia. Entonces, es realmente una herramienta para rápido socorro, en muchos casos, y en otros casos es para el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Doctora, la telemedicina, sector público, asegurados de IPS y sector privado, ¿cómo se va aplicando indistintamente? En el sector público se está aplicando en 21 especialidades en el hospital central, y estamos también llegando a otras especialidades en las periféricas. Se hace a través del 0811 5000 y se piden las consultas, ¿verdad? Y entonces, IPS, mediante el call center, se comunica con el paciente en el momento, digamos, del horario que le toca al paciente y habla con su médico. Y así se hace la consulta, a ver si cargan los medicamentos y el paciente debe venir a retirar a la farmacia, pero eso ya es un trámite, digamos, que ya no necesita tanto tiempo de exposición acá en la sala de espera, por ejemplo. Doctora, sí. No, repetir ese número si lo colocamos en el... Es de IPS.